Siempre libre de palabra, Carmen Barbeiri no duda a la hora de decir lo que se le cruza por la cabeza. En Mañanísima, el ciclo que conduce para Canal 13, la humorista suele ser 100% honesta con su público, y en esta oportunidad reveló cómo es la rutina que mantiene cada noche cuando está sola en su casa. Todo comenzó cuando Carmen Barbeiri mostró, como cada día, su look para ese programa. Sin filtro, Steffi Berardi le preguntó quién la desvestía cuando llegaba a casa, a lo que la humorista respondió, no me desviste nadie. Pero lejos de amargarse por su soltería, la conductora se lo tomó con humor y contó un íntimo aspecto de su vida. Es más, les voy a contar una cosa que nunca le conté a nadie. Hay noches que duermo con el vestido puesto, contó Carmen Barbeiri. Ante la sorpresa de sus compañeros, la conductora continuó, me encantaría que fuera porque llego borracha, pero es porque llego cansada de trabajar y no tengo quien me baje el cierre. Es lo único que extraño de estar casada, Carmen Barbeiri abrió su corazón en una reciente conversación con un notero de L.A.M., América TV. Carmen Barbeiri sorprendió al recordar su separación de Santiago Valls. Entre lágrimas, la actriz expresó, el amor se termina. Cuando me separé de él, me pregunté por qué no me ama, por qué me dejó de amar. Y la verdad es que uno no sabe por qué deja de amar y cuándo. Pero yo no lo podía entender. Hay preguntas que no tienen respuestas, pero Santiago me dejó de amar. Él necesitaba otra cosa de mí. No lo estoy culpando. La vida es así. Hoy te amo, nos matamos de amor. Y un día dejas de amar, no sabes por qué ni cuándo. Eso es lo que me pasó a mí, agregó Carmen Barbeiri.